Vamos a hacer un plenario con la mesa directiva de este grupo de empleados municipales y pensionados municipales para el viernes 9 a las 10 de la mañana en el centro vecinal de Jorge Ñubi para seguir tratando el tema este, mayormente va a ser el primer punto, el tema del sueldo negro que nos está perjudicando a todos los jubilados municipales de la región y de la provincia porque esto lo han tomado como costumbre, la nación viene pagando el negro, la provincia viene con una ley que también es el negro no está usando el dinero nuestro 6 meses y bueno, la municipalidad no se va a quedar atrás aprovechó la oportunidad y está haciendo exactamente lo mismo hace alrededor de 8 años atrás de la gestión de plato para adelante viene pagando el negro hoy un 40% de un sueldo de 5.000 pesos de un empleado municipal, un jubilado municipal significa mucha plata porque esa plata la alcanzaría como para pagar la farmacia porque en definitiva son toda gente mayor de 70 años y bueno, de esa manera le serviría a ellos como para dar una mejor calidad de vida a Mortero van a llegar gente de Córdoba, de Río Cuarto, Villa María, Las Varillas y Villa de Rosario hasta ahora está confirmado estamos asesorados por gente y tenemos buenos contactos a través de la caja de jubilación por ejemplo, hemos estado charlando con el presidente de la caja, Jordano que va a ser el ministro de economía de Chareti y bueno, esperemos que él va a estar con la plata y nos trate de arreglar nuestra situación y estamos gestionando una reunión con el candidato a gobernador que tiene que entrar antes que entre porque él había dicho que a los 3 meses la ley 10.078 la iba a retirar como para hacerlo recordar que es lo que había dicho en campaña seguir trabajando para recuperar el 82% móvil que en este momento lo hemos perdido porque con todos estos movimientos que han hecho los gobiernos lo hemos perdido totalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!